Bueno, compañeros de los medios de comunicación, agradecer con el emblema del Instituto Municipal por esas circunstancias. Queremos dejar aquí latente y dejar muy bien claro la circunstancia que sigue prevaleciendo en Baja California. El día de ayer, particularmente en la ciudad de Playas de Rosarito, los compañeros del partido, compañeros brigadistas, fueron detenidos por simplemente hacer sus labores de proselitismo y de promoción del voto a favor de nuestros candidatos. Fueron detenidos por el aparato de gobierno, por el aparato de la policía ministerial, que entendemos la preocupación que tiene el partido que está en el poder en Baja California. Saben que el resultado no les va a ser favorable este próximo 4 de julio y ya están haciendo uso de la fuerza pública para hacer una campaña de intimidación y de presión en contra de los simpatizantes de nuestro partido y de los ciudadanos en general. Si quieren detener a delincuentes electorales, que detengan a los funcionarios del gobierno del Estado, que están haciendo uso de los recursos públicos para favorecer las campañas, como ya ha sido denunciado y acreditado a través de diversas quejas presentadas ante el Consejo Electoral. Que detengan al secretario de Desarrollo Social, Carlos Reynoso, por seguir realizando al día de hoy, ahorita en Tecate, se encuentra realizando eventos de distribución de materiales de construcción con un evidente propósito de repuntar una campaña fallida, como han sido también las estrategias de este gobierno, estrategias fallidas. No vamos a permitir que a tres días, a tres días de que se genere un cambio en Baja California, nos roben la elección. Y por eso el aparato de la ministerial, que curiosamente en lugar de estar haciendo labores de investigación, su función es detener a brigadistas del Partido Revolucionario Institucional por el simple hecho de promover el voto todavía en días permitidos por la ley para realizarlo. Fueron detenidos, acusados ahí de distribuir despensas, irónicamente despensas, en una circunstancia de que eran despensas también aplicadas por el partido sin ninguna orientación de desvío de recursos públicos. Mira, lo importante, independientemente de la finalidad, es la circunstancia que se da. Vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar la aplicación. Eran en una unidad particular, que fueron hostigadas, presionadas por la ministerial, cuando la ministerial tiene otras funciones, tiene otras labores, por el simple hecho de que traen identificación los muchachos del Partido Revolucionario Institucional, que traían su propaganda de nuestro candidato del municipio de Playas de Rosarito. Esas son las campañas de intimidación que están realizando. Estamos también ya documentando la presión que nuestros candidatos han sido objeto, están siendo seguidos por ministeriales. En el caso particular de Rosarito ya se documentó también esa circunstancia. Están hostigando, están presionando, están intimidando, porque eso es lo que le apuesta el gobierno. Por eso el llamado a que el ciudadano participe, que salga este 4 de julio y con su voto decida.